...el Consejo Económico y Social, los miembros de partidos políticos, los expertos en materia de educación y otros representantes de la sociedad dominicana a que se estableciera la democratización e igualdad de oportunidades para acceder a la educación desde el nivel inicial al nivel superior como obligación del Estado Dominicano. Esto que está escrito y acordado por muchos años ha sido un papel mojado. Hoy nos proponemos darle sentido y contenido a este propósito y pacto. La educación es la mejor garantía de éxito futuro, de inclusión, de solidaridad y de verdadero desarrollo humano. Siempre me lo han oído decir, el futuro de este país pasa por las aulas de nuestra nación. Y tenemos que prestar todo nuestro apoyo, toda nuestra capacidad de trabajo e innovación al servicio de la educación y de nuestros estudiantes. Por eso, hoy es un día muy importante para mí el anunciar con satisfacción que estamos dando un paso concreto en la dirección adecuada. La puesta en marcha de un sistema nacional de becas con principios de inclusión, transparencia, reconocimiento al mérito y además alienado a una visión de país. Esta es la mejor muestra haciendo esto, de que estamos cambiando y cambiando para bien en la República Dominicana. Antes de entrar en los detalles del proyecto, pongamos en perspectiva la importancia que tiene la juventud para este gobierno. Y lo estamos haciendo para darle más oportunidades. Todos los días tenemos que avanzar en la promesa fundamental de dar más oportunidades a nuestros hombres. Hoy, les estamos dando una mano, les estamos dando las llaves, las herramientas, los recursos, los incentivos, el acompañamiento para que juntos construyamos un mejor país. Nuestro gobierno no los ve solo como estudiantes, los ve como los mejores aliados en la forja de un futuro mejor. Los vemos como los verdaderos protagonistas del cambio real y sostenido que demanda, requiere y necesita nuestra República. Y a ellos me diré, soñemos y hagamos soñar. Hablemos de lo que queremos lograr, del impacto social que puede tener una beca, o lo que incluimos hoy, un crédito educativo. Imaginemos que uno de nuestros jóvenes de Moca puede estudiar biotecnología con una beca en el MIT, quizás el mejor instituto tecnológico del mundo. Soñemos que uno de nuestros jóvenes de Samaná, gracias a una beca, se especializa en neurocirugía. O un joven de Dajabón, especializado en administración hotelera. Es tanto lo que podemos lograr. Cientos, miles y miles de nuestros jóvenes van a transformar sus vidas con la posibilidad de estudiar dentro y fuera del país. Y cuando cambien sus vidas, cambia igualmente para bien la vida de su familia y la de su comunidad. Señoras y señores, son oportunidades que cambian vidas. Y ese es nuestro trabajo. Y de lo que aquí estamos hablando no es solo de justicia social, sino también de eficiencia y pragmatismo. Y que, si la vacuna contra el cáncer está encerrada en la mente de algún joven dominicano, nunca debemos dejar a nadie al margen. Porque ese alguien siempre tiene mucho que aportar a la sociedad si se le dan las oportunidades necesarias. Y eso vamos a hacer. Y esa oportunidad que queremos brindar tiene que ser siempre objetiva y tiene que ser transparente. La clave de este gobierno es la transparencia. Vinimos para dejar atrás un pasado en el que amplios sectores poblacionales percibían que estas cosas de becas y créditos eran para los amigos. Pues bien, óiganlo bien, aquí ya no hay amiguismo, solo hay derechos. Aquí tiene que acabarse la época de que los programas del Estado son para los amigos. El principio central de este proyecto es que tenemos que darle estas oportunidades a quien se lo merezca, a quien lo necesite y de forma confiable. Tenemos que impulsar incentivos para reconocer el mérito. Y al mismo tiempo, tenemos que poner en marcha una palanca de cambio que apoye muy especialmente a quienes más lo necesitan. Solidaridad, justicia y transparencia. Esas son las claves de este sistema. Y amigas y amigos, aquí no se trata de dar becas y créditos por darle, sin ningún criterio de alienación a las carreras que hemos definido como prioritarias para el futuro del país. Somos un país que vive de los servicios de la producción del turismo. Pero, ¿y en 10 años? ¿y en 20? Con los cambios tecnológicos que vive el mundo, ¿qué carreras debemos apoyar? Hemos definido un conjunto de familias profesionales, de carreras, que en base a nuestra visión del futuro, a nuestro análisis de los sectores con mayores potencialidades decrecientes, en base a esto, también queremos lograr dos cosas. Primero, jóvenes que estudien carreras con altas posibilidades de empleabilidad. Y segundo, jóvenes que, una vez más lo digo, son aliados en la consolidación del futuro, en la consolidación de los sectores que serán clave para lograr el cambio que todos queremos. ¡Gracias!